Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Julieta Miada y vamos a reaccionar al sorteo en vivo de Libertadores. Se acaba de sortear la sudamericana, ya quedaron los cruces, pero ahora se viene el sorteo de octavo de Libertadores. Vamos a ver quién le toca a Boca, quién le toca a River, quién le toca a Racing, quién le toca a Argentino. ¿Ojalá toque el superclásico en octavo? Pues sí, quiero eso. Pero bueno, veamos qué sale el sorteo. Bueno, arranca el sorteo que es para los que vinimos. Yo lo único que pido es que a Boca no le toque Deportivo Pereira y a River no le toque Palmeiras. ¿Qué se ve? Atlético Nacional. A ver a quién le toca Atlético Nacional. Racing. Muchos especulaban que Racing y River iban a tocar, pero no, ya se descartó. Atlético Nacional. Racing. Veamos el otro. Bolívar. Atlético Paranaense. Bueno, a mí me gustaba, me hubiese gustado que se toquen Brasilero con Brasilero, pero bueno. Flamengo. 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 Uno jodido del Bolero 2. Veamos a quién le toca Flamengo. Veremos si puede tocar o no. Sería lindo un Palmeiras Flamengo, ¿eh? Olimpia de Paraguay. Se quieren matar los paraguayos. Salieron segundo para que saliera un primero para que le toque Flamengo. Ahora, mirá, es tres Brasileros y le toca justo Olimpia. Atlético Mineiro. Y tenés Boca, Independiente del Valle y después los tres Brasileros. Palmeiras. Atlético Mineiro Palmeiras. Bueno, se fue Palmeiras por lo menos. Deportivo Pereira. Ay, Deportivo Pereira. Que le toque a cualquiera menos a Boca. Que le toque a Independiente del Valle, Internacional, Fluminense, a todos menos a Boca. Por favor, si le toca a Boca, tienen un ojete así. O sea, no tiene chance. No, 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 que no diga Boca, que no diga Boca. Independiente del Valle. Independiente del Valle. Independiente del Valle Deportivo Pereira. Creo que es el cruce más aburrido de todos los octavos, pero bueno. Argentino Juniors. Y queda Boca y dos Brasileros. La tiene difícil el Argentino Juniors. Lo más fácil que le podría tocar es que le toque a Boca, pero yo quiero que ese nos toque a nosotros. Fluminense. Fluminense. La tiene difícil el Argentino Juniors, ¿eh? Queda Nacional River Play y Boca Internacional. Me gustan los dos que quedaron. ¿Quién toca, quién toca, quién toca, quién toca? River Play. ¿A quién le toca River? Que toque Boca, que toque Boca. Que toque Boca. Vamos a Boca. Vamos a Boca. Que toque Boca. Dale, dale. Dale, dale, dale. No, a la concha. A la concha. Había 50% de chance y no toca Internacional. Bueno, no me molesta Internacional, pero yo quería el cruce con Boca. O sea, que Boca fue a Contra Nacional de Uruguay. Agarraste el bolillero incorrecto, hijo de tu madre. Bueno, veamos cómo quedan los cruces. Y sí, Boca. Nacional le toca Boca. Aquí está... Ah, yo quería que nos toque Boca. Estuvimos cerquita, cerquita ahí. Ah, estamos muy cerca. Esa tendrías que agarrar recién contra River. ¿Dónde está River? Ah, estamos... La única manera de que River y Boca se crucen es llegando a la final. No hay otra chance de que se crucen. Ahora... Ok. Bolívar, Atlético Paranaense. Si River avanza, se cruzaría siempre con brasileros. Técnicamente. A menos que Flamengo pierda. Sí, creo que siempre nos va a tocar un brasilero. Y el lado de Boca jugaría con... Boca la tiene fácil, te digo que fue ganador de Racing con Atlético Nacional. Pero bueno, las Libertadores hay que jugarlas. Son llaves de un partido, hay que ganarlos. Y no se sabe nunca qué va a pasar. El año pasado pensamos que era fácil que nos haya tocado con Vélez. Y no lo fue. Nos quedamos eliminados. Así que ahora hay que poner toda la atención en el Inter. Y bueno, veamos en agosto los partidos de Libertadores. Ay, todo muy cerca. Díganme su opinión y qué les parece. ¡Chau!